Todo es superficial, soy plástica Fantástica Plástica Aniagas y yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Seguramente ya leyeron el titulo de acá abajo Y si, hoy es una noticia que me emociona mucho Como buen someone tenía que hacer video de este tema que me tiene muy emocionado Y es el regreso de Girl Generation Si ustedes me siguen en Instagram Subí una imagen, una historia Donde les estaba yo contando y les estaba avisando Y les estaba diciendo desde el fondo de mi corazón Que Girl Generation regresaba a la escena musical del K-Pop Un rumor por allá de alguna persona muy cercana a SM Entertainment Revelaba que Girl Generation se estaba reuniendo en la empresa Para empezar a grabar lo que sería su próximo tema musical Que posiblemente se ha lanzado antes de que finalice la segunda mitad de año La segunda mitad de este 2018 Inicios mediados de otoño Ya que pues apenas se están reuniendo Y apenas se están hablando Resulta que no va a regresar como tal el grupo como Girl Generation Porque recordemos que Tiffany, Sohyon y Sohyon Abandonaron SM Entertainment hace algunos meses ya Y pues bueno, a pesar de que no se han salido de Girl Generation Ellas están trabajando con otra empresa Y saben que este pedo de empresa con empresa De agencia y agencia Es un poquito complicado Entonces lo que dijo SM Entertainment es ¿Sabes qué? Como ellas tres están por allá trabajando en lo suyo Pues vamos a hacer una subunidad con las cinco que nos quedan Que miren, a mí en lo personal como fan No me disgusta, no me molesta para nada Esto es un rumor Toda la noticia es un rumor A pesar de que ya salió en medios de comunicación Muy creíbles Y en los que yo confío mucho SM ya confirmó que sí Que están trabajando para un posible regreso Todo es posible Otro medio de comunicación coreano También reveló que recientemente habían visto a las chicas Entrando al edificio de SM Entertainment Y todo esto va como relacionado Porque creen que posiblemente ya se están reuniendo Para afinar detalles sobre conceptos, canciones, moda, video musical Bueno, todo lo que conlleva un nuevo lanzamiento De ser así, esta sería la primera vez Que Girls' Generation regrese con cinco miembros Y después de un año de que saliera el álbum Con el que el grupo celebró su décimo aniversario Pero sí, está en mi top tres de favoritas Primero mi Jonah, favorita por siempre La número uno, la number one, forever Luego sigue Tayon porque está bonita Se compuso La Mujer, canta bonito Últimamente sus canciones no me gustaron tanto Pero ella me agrada Y sí, me gusta su trabajo Y luego sigue Mi Gio Porque Gio Jong es de todas las integrantes La más loca, la más ganona Porque a pesar de que Pues por mucho tiempo dentro del grupo Fue la que bailaba La que no hacía como mucho La que no tenía tanta relevancia Ella decidió salir de su zona de confort Y lanzó música muy diferente A lo que lanzaba Girls' Generation Y le fue bien Estuvo entre los primeros lugares Estuvo sonando mucho tiempo Ahorita ella como que ya no está Lanzando nada nuevo Porque creo que está promocionando Lo último que sacó Que fue un trabajo ITM Donde ella fue la DJ Últimamente Sonic como que Bajo mucho la guardia De que estaba un poquito enfermita De la rodilla Dejó de trabajar un poco Pero miren a ella Que le interesa Ella es millonaria Ella ganando como siempre Resulta que también Viendo algunas páginas de Facebook Me voy dando cuenta Por ejemplo Jonah ha estado empezando A promocionar bastante Este año salió En Hiyori's Homestay Fue tendencia muchas veces Estuvo trabajando con muchas marcas Eso también es un indicio De que posiblemente Ya la estaban preparando Para que cuando lancen A la subunidad O sea No se les olvide El rostro de Jonah ¿Saben? Aparte Esta semana Apareció en la edición Para este mes De Vogue Korea Esto quiere decir Que sí Que posiblemente Hay algo por allá atrás Que esté planeando la agencia Porque Vogue Es una de las revistas Más influyentes Y más famosas Y de mayor circulación En Corea Dentro del mundo de la moda Y dentro del mundo De la mujer coreana No quiero decir Que Jonah No se merezca Por sí sola Estar en esta portada O estar en esta revista Porque muchas veces Lo ha estado Pero Que casualidad Que sea como En esta temporada ¿Saben? Y muestra Una imagen Totalmente diferente A lo que ha mostrado Jonah En Vogue Que es más elegante Más sofisticada Una mujer Mucho más Estética Aquí muestra Un concepto De la moda Totalmente diferente Me encantaron Las fotos Ya las vi Entonces Más exposición Tienen en los medios De comunicación En todo este mundo De K-Pop Entonces Pues esperemos Y sí Porque la verdad Es que ya necesitamos Algo de Girl Generation Ya necesitábamos Al menos los fans Yo creo que ya necesitábamos Que ellas regresen Tal vez van a regresar Con un estilo Un poco Muy de ellas Pero pues miren Lo que ellas quieran hacer Está bien Porque son las patronas Del K-Pop Y nada más regresan Como para Aquí estamos No se les olvide Seguimos aquí En nuestras casas Grandísimas Millonarias Disfrutando Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este video fue Más por el lado Del fan De yo fan Como Como So Won Como fan De Girl Generation Espero lo entiendan Y no se enojen Ya después de este video Viene el de noticias Y ya regresamos A la normalidad Síganme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja De descripción Vayan a mi canal De reacciones Porque ya grabé Muchas reacciones Y las voy a editar Para subirlas Síganme en mis otros canales Tengo un canal De noticias de BTS Mi canal de vlogs De viajes Y mi canal De video reacciones Y pues nada Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye